Concretamos la semana pasada una reunión a las 5 de la tarde con la contraparte que es Canciani de Urbanor Sociedad Anónima acá en el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros hace cuatro meses estábamos ahí en la toma de Juárez Selman. Son 400 familias que hace cuatro meses que ocupan terrenos ubicados en la localidad de Juárez Selman. Estas personas quieren comprarlos a un precio módico y así poder construir su vivienda. Hoy estamos acá esperando con nuestros abogados, y están los abogados Canciani y hace una hora y media estamos esperando que venga Lorenzati a Centres. Nosotros al principio tuvimos la voluntad de pagar por esos terrenos. Queremos pagar el precio justo, el precio inmobiliario y aparte porque todas las familias son de ahí de Juárez Selman. Yo tengo en total nueve hijos, ya tengo cuatro casados y ninguno con vivienda. Estamos todos viviendo en el terreno que es de mi suegro y ahora mi suegro ha fallecido y mi suegra ha quedado a cargo del terreno. Son tres hermanos más y todos tenemos siete hijos cada uno. No queremos que los regalen porque en esta vida nadie se regala y nadie te da nada. Yo soy justa, pido algo para mis hijos y algo para tener yo porque alquilar con 2.500 no se puede. Yo estoy ganando 2.400 y trabajo cuatro horas.